Hoy les voy a mostrar mi novela favorita Amy Cookies y Jazz Nova se encuentran ahora mismo en Chile Y estuvieron haciendo varios directos vestidos de May Aparte de ello hay varios clips donde están juntos Que me parecieron bastante buenos para reaccionar Así que hoy vamos a verlos Bueno, Magma me escribió diciéndome que ahora mismo está Amy Cookies en directo haciendo algo muy increíble Tiene 5500 personas, ¿lo qué está haciendo? A lo mejor no lo ve porque es estúpida No puede ser No puede ser, amigo Este amigo lo consiguió O sea, no sé quién obligó a Nova, pero no, está otra vez vestido de May Dos mates, IRL, Nova más probando dulces chilenos 500 bits igual un zinc Ok, es momento de hacer sufrir a este hombre Vamos a darle, hola, ya llegué Y vamos a ponerle un emoticono Es la mejor youtuber que ha visto en Nova Ay, no, espérate con esto, no Amigo Ser sus pierditas Amigo, ¿cómo estás sufriendo, Nova? Te juro que me siento muy mal ¿Por qué acepto hacer estas cosas, hermano? ¿Qué tiene en la cabeza? Ahí está Les voy a cobrar, pendejos, el stream de ustedes Bueno, le chupo un huevo Oh, ya sé Vamos a poner Cheer 500 Quiero un zinc que diga Que haz Nova Que va a ponerle un corazón Que tenga el corazón Gracias Ahí está, ahí está De nada, de nada, de nada Por seguir con la novela Uh, quiero otro, quiero otro Ya que sigue diciendo que me duerman Quiero otro zinc que diga Mis papis Y vamos a ponerle un corazón Donde estén los dos Gracias La va a meter Mila, amigo Eh, Cap Quiero otro zinc que diga mis papis ¿Qué dispara esa mierda? Para estas cosas Sí que está para tirar dinero, hijo de puta Sí, amigo Para esto sí Ojo que se vienen los zincs, eh Ojo que se vienen los zincs Vamos a molestar un poco a Nova Entre que me van haciendo el zinc Cheer 20 Había visto soldados caer Pero nunca generales Igual te queda bonito el vestido Nova Ahí está Cap, eres un imbécil Ok, vamos a molestar a Nova ahora Si quiero un zinc de Nova Dono por acá o por su canal Mi canal, Cam Si quieres uno mío por mi canal El mío Ok Hola, quiero un zinc que diga Capitán Gato, mi hombre No, espérate Quiero un zinc que diga Capitán Gato, el mejor youtuber del mundo Gracias, Novi Por un corazón Ahí están los mil bits Listo Ya te doné Nova Espero mi zinc Bueno, Cap, este es el tuyo Ojo Ahí está mi zinc Mis papis Mueve, te vas para acá Pasen, pasen Pasen, pasen Póngen Tienes 19, toma Sí, gracias Vale, ahora el de Cap Mira, Cap aprecia esto Es increíble Capitán Gato es el mejor youtuber Estoy mintiendo por bits Qué grande Qué grande Vale, ya cumplieron dos de mis zincs Falta uno Ala No, ahora no, Gio Ahora no, Gio No, no, Gio Eso no está en el directo Eso no está en el directo No, no, Gio Deja No, Gio No, amigo Amigo No, 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 Gio No, no, Gio No, no, Gio No, no, Gio Un momento ¿Qué vas a hacer? Quédate, quédate, quédate Ya suéltame Sí, 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 sí Finalmente Mueve Ok, definitivamente mi novela está yendo por un rumbo muy bonito No entiendo por qué no asumía tanto Pero aún así lo respeto ya que me da mucho contenido para traerles a ustedes burlándome de él Me pasaron algunos clips que era tipo lo mejor que había pasado en la novela Amante o amiga con derechos Es mi novia Mujer, dame más ¿Cómo? A mí, ¿sabes? Me da mucha curiosidad Así como a la gente le da curiosidad a ver cómo me veo A mí también me da curiosidad a ver cómo se ve Karma La otra vez estaba pensando Espera, ¿y Karma cómo se verá? ¿Se verá exactamente igual que su avatar? ¿Usará siempre la misma ropa y oler a culo? ¿Te cambiará de peinado? ¿Usas gel para que el pelo siempre esté así de parado? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amigo, ¿cómo se ríe Karma? Karma está que le da un ataque Ala, se cayó Ok, esto no lo había visto, ¿eh? O sea, yo entré a la última media hora en el directo Pero todo esto no lo ve Se tiró solo Pero ¿por qué te lanzaste? Me da miedo cómo se ríe Karma Parece un perrito al que le están pegando Cinco segundos de ver este clip ¡Ojo, ojo! Amigo, esta foto Puedo sacar de acá, ¿no? ¡Oh, ese momento! Esa conexión Esa conexión, amigo ¿Lo sintieron? Yo la sentí aquí, ¿eh? Lo malo de Noah es que es muy quedado Yo trataba de alentarlo con donaciones Tipo, abraza a Emi Dale cariño Pero tipo, ¿no? Un abrazo Miren, abrazo Buenas noches, banda Tengan lindas noches Abrazo Bueno, ya, a ver ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mientras le vayas a Emi! ¡Me está oliendo el culo! ¡Todo flaquito! Es un palo ¿Cuánto pesará? ¿50 kilos? ¡Hijo de puta! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Lo tratan como si fuera un peluche ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eres una mierda! ¡Eres una puta mierda! ¡Eres una puta! ¡Eres una puta mierda! Es un peluchito, amigo Es un peluchito Veamos los topa, eres el mejor No sé qué tan ebria estaba Emi Pero se la escuchaba quejándose bastante Por el tema de que queríais dormir, creo O algo así ¡Chau! ¡Chau! ¡Adiós, chau! ¡Bye! Yo sé que en el fondo se quieren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hermano! ¡Eso está muy cerca! ¡Hala! ¡Espera, espera, espera! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Eso está para ponerlo con música triste! El NTR es canon, loco Ahí está, pues, no querías dar el primer paso ¿No? Que no te interesaba ahora Ahí está, loco Mira Y no puedes hacer nada Se ve muy bien a Gio, eh Se nota que disparar Airsoft Le da músculo ¡A la verga! ¡100 dólares! Amigo, ¿cuánto dinero habrán farmeado ahí, no? Yo le pongo mínimo 700 750 Es bastante por poner borracho a una vituber Dios, está sufriendo, amigo, pobrecito Bueno, yo me la paso muy bien de espectador, eh La verdad Si yo hubiera estado ahí Primero no hubiera dejado que me carguen Yo soy más como que el chico del grupo que se ríe y dice ¡Ja, ja! ¡Qué buena broma! ¡Ja, ja, sí! Yo no estaría en la posición de Nova A mí no me gustaría que me carguen así Yo, en este grupo, yo sería karma ¿Sabes? Detrás de cámara, hablando, quedándome de risa No soy peruano, pero tengo una fantasía Donde Perú invade Chile Y Chile tiene que exportar esclavos femboys Para satisfacer oficiales peruanos de alto rango Me imagino que soy un comandante poderoso alto Con una mandíbula cuadrada y con músculos masivos Mi femboy es un pequeño chileno llamado Nova Divido con piel palida que viene a mi habitación No, ese hombre está enfermo Ese tipo está enfermo Para entender el lore de Five Nights Solo para si Nova aprende, él se ven cara de muchas formas posibles a Emma y Nova Es verdad, son un poco raras La otra vez también las llamé Estaban viendo doramas, amigo Echadas en la cama Y yo dije, what the fuck, amigo Qué pido que están viendo doramas, loco Obviamente no me voy a ir Sin terminar de ver mi novela Y el Nova le dijo Bueno, ya lo voy a hacer al mismo tiempo que tú La Emi se puso en cuatro De grupo con eso, claramente Y el Nova, pues, se quedó así tipo Ja, ja, xd Y yo le dije Ya, pues, Nova Un segundo Un segundo Un segundo Ponte cuatro Y el Nova, que me hace caso Y se pone en cuatro Así como por uno o dos segundos Ok Ok Bueno, pues, si Emi Cookies no quiere con Nova Pues, ahí tiene a Karma, ¿no? Eso está bueno Aparte que, creo que los dos son chilenos Eso está bueno Ponte lo más estéril Ay, miren, me rompieron las medias con Bugando Ilson Lo siento ¿Cómo? Amigo, eso es un arañazo, eh A mí no me engañas Eso ha sido un arañazo Mira, son dos dedos ahí Eso no es una bala Una bala pasa de frente Me rompí las medias a Emi, lo siento Me la rompió Fue una rengase ¿Cómo? ¿Cómo? Arrepiento No me arrepiento Se la rompería de nuevo ¿Cómo? ¿Qué es su cara? Amigo, Gio no tiene novia, ¿acaso? Alguien que siga a Gio de cerca Gio tiene novia, ¿no? Fue con disparos Siguiente Disparos ¿Quién más quiere preguntar cosas? Si quieren ver cómo se la rompo hay un video Eso se la rompe ¿Cómo? ¿Cómo? Si quieren ver cómo se la rompo de mi Cookies Hay un video Bueno, Gio Listo Se lo va a mandar a su novia Habían ya donado para... No quiero, no quiero que le puse el destafa Mira, esa es la... A la verga, a la verga, a la verga Dios me da miedo, amigo Espera, que esto le va a destacar más O sea, no Ahí va, madre Qué incómodo, amigo Qué incómodo, amigo Es muy incómodo Mira, ahí le... Se nota por la camisa de gato Recuerdo que Siri en un directo monstruo en Twitter ¿Por qué Noma permite eso, amigo? No, es full boss, amigo Noma es muy... Es muy... Sí, sí, sí No te metas conmigo Te meto un puñete Pero en vida real Ahí está Es un sumiso en vida real Igual que su novia Donde había pandas de Kimetsu No lleva de todos ustedes version demonios o cazador Hé, ¿qué tal la voz? Me identifico mucho con Karma Yo en este directo sería Karma Me río, me quedo a un costado Y me cabe risa Y me río Y tomo fotos Y me cabe risa O sea... No, va, dale ¿Cómo hace eso? Solo levanta, teniendo mucho a la cámara A ver, yo digo que Gio Es Gio, es Gio Es Gio Insisto porque Nova es un chiquita Pero es que Nova también tiene un chiquito Es redondito Es que Nova tiene una muy buena forma en su foto Es como redondito ¿Están hablando del culo de Nova? De este lado es como que te dan ganas de ir Yo digo que Nova tiene más foto que Gio No me dejan a comparar Es que este... Es que este man hace mucho gente La cara, loco Ay, estoy hablando del foto de Nova ¿Hasta qué momento habrá llegado la conversación, no? Tipo, se han arqueado sin tema de conversación Para llegar a ese tema Y este es el último clip que tenemos Ocho segundos ¿Cómo que devorame otra vez? ¿Y le ves a Nova? ¿Será que le tiras indirectas a Nova? ¿Le tiras indirectas a Nova? Y bueno, esto es todo Si les gustaría que vean más clips Dejen su like Y dejen en los comentarios Para saber si sigo trayendo partes de esta novela Por lo que nada Espero que les haya gustado este video Lávense el foto Y nos vemos en la próxima Chao